El Ministerio de Seguridad Pública realizó un vuelo ambulancia desde la zona de Coto 47 en el Cantón de Corredores, en la zona sur de nuestro país. La maniobra se realizó para hacer un traslado de una paciente coronaria. En el traslado estuvo presente un médico que vigiló de cerca toda la operación, además de un enfermero que dio el apoyo correspondiente a esta situación de emergencia. El traslado fue solicitado mediante la Central de Comunicaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. La paciente arribó al Hospital San Juan de Dios en San José.